No me gusta el segundo lugar Lo mejor es tener el primero Si de amores se trata mi amigo Que con gusto me digan te quiero Y hablando de lo material Que en mi bolsa no falte el dinero Desde niño soñé con triunfar No por eso me siento en la luna No me burlo de aquel que no tiene Al contrario le brindo mi ayuda Porque quiero que el día que yo muera No golpien maldiciones mi tumba Muchos tienen y no dan un pan Ni siquiera un saludo de afecto Yo no sé que se pueden ganar Si caminan sembrando desprecio Pero a mi si me quiere mi gente Me saluda con gusto y respeto Yo me dije si voy a la lucha Es que puedo ganar la batalla El que quiera llegar a la meta Le tendrá que poner muchas ganas El trabajo se busca temprano No te quedes durmiendo en la cama No se crean que me pongo de ejemplo Ni tampoco que estoy presuniendo He luchado a diario en la vida Para darle a la gente que quiero No me gusta el segundo lugar Lo mejor es tener el primero Todos menos tú Saben que te quiero Que por ti yo vivo y que por ti yo muero Todos menos tú Ya lo ha notado Que no soy el mismo y que tú me has cambiado Que estoy enamorado Que estando a tu lado Me dan ganas de portarme bien Mis amigas por ti las dejé Ya no tomo ni siquiera un seis Ya no fumo y ya cerré mi face Ya no salgo de añadir el ron Mis amigos me dicen mandilón Déjate amar y déjame estrenar Esa virtud Llenaste mi vacío Hoy mi único vicio Eres tú Todos menos tú Saben que no juego Contigo me caso Aunque me cueste un dedo Que estoy enamorado Que estando a tu lado Me dan ganas de portarme bien Mis amigas por ti las dejé Ya no tomo ni siquiera un seis Ya no fumo y ya cerré mi face Ya no salgo de añadir el ron Mis amigos me dicen mandilón Déjate amar y déjame estrenar Esa virtud Llenaste mi vacío Hoy mi único vicio Eres tú Para que lo sepas si tenías sentimientos Y sin darte cuenta Tú misma los has matado Con tu indiferencia Me enseñaste a despreciarte Te esforzaste tanto Para que llegar a odiarte Yo era capaz de portar hasta la vida Lo que me pedías A los pies te lo ponía La miraste fácil Y quisiste aprovecharte Pero no soy tu juego Y ya ves ya me cansaste Para que lo sepas Fue muy sencillo arrancarte de mi pecho Y no has quedado en el peor de mis recuerdos Tú haz de cuenta que para mí ya has muerto Y vete enterando Que no me importa si regresas suplicando Que aunque tus ojos no paren de estar llorando No me interesa que regreses a mi lado Y ya no me ruegues No desentierres lo que tú misma has matado Yo era capaz de portar hasta la vida Lo que me pedías A los pies te lo ponía La miraste fácil Y quisiste aprovecharte Pero no soy tu juego Y ya ves ya me cansaste Para que lo sepas Fue muy sencillo arrancarte de mi pecho Y no has quedado en el peor de mis recuerdos Tú haz de cuenta que para mí ya has muerto Y vete enterando Y vete enterando Que no me importa si regresas suplicando Que aunque tus ojos no paren de estar llorando No me interesa que regreses a mi lado Y ya no me ruegues No desentierres lo que tú misma has matado Vamos a dejar este juego a un lado Jugar con la lumbre nunca ha sido bien Tengo a mi familia y estoy enamorado Pero sentí celos Cuando tú me besas cuando tú me hablas Y eso no lo siento Con ninguna igual Por favor no me hables Ni me mandes textos Ella no merece Que le engañe así Es tan inocente Y me regala besos Este engaño injusto Hay que ponerle fin Pusiste sin dudas A mis sentimientos Eres muy bonita Tiena y muy sensual Pero amo a mis hijos Y a mi esposa tanto Que se me hace injusto Hacerla llorar Si te hubiera visto En otras circunstancias Te juro sería La pareja ideal Siento mariposas Cuando tú me hablas Y eso no lo siento Con ninguna igual Por favor no me hables Ni me mandes textos Ella no merece Que le engañe así Es tan inocente Y me regala besos Este engaño injusto Hay que ponerle fin Cada minuto se me hace eterno Y cada hora Y cada hora se me hace un año Ya van segundos Que no te veo Y aquí me tienes triste Llorando Tú sabes bien Cuanto yo te quiero Con tu belleza Me cautivaste Hoy sufro mucho Por tu partida Ya llevo días Llorando mares Porque no vuelves Porque no vuelves Aquí a mi lado Para que pare Yo de sufrir Tú eres el gran amor De mi vida Solo contigo Yo soy feliz Tú sabes bien Cuanto yo te quiero Con tu belleza Con tu belleza Me cautivaste Hoy sufro mucho Por tu partida Ya llevo días Llorando mares Porque no vuelves Aquí a mi lado Para que pare Para que pare Yo de sufrir Tú eres el gran amor De mi vida Solo contigo Yo soy feliz Música Música Sí Sí Sé que vas a dejarme Y que voy a llorarte Música Música Yo no pienso rogarte Vete y que seas muy feliz Música Sí Sé que no he de olvidarte Y que voy a extrañarte Y que voy a extrañarte Y que voy a sufrir Y hasta voy a desearte Cuando estés lejos de mí Música Pero quiero que sepas Que todo en la vida Se paga Que alguien te haga llorar Alguien te haga sufrir Y entonces sí Tú me vas a pedir Que regrese contigo Que me amas Y te voy a ignorar Y me voy a reír En tu burrosa cara Música Música Sí Sé que no he de olvidarte Y que voy a extrañarte Y que voy a sufrir Y hasta voy a desearte Cuando estés lejos de mí Música Pero quiero que sepas Que todo en la vida Se paga Que alguien te haga llorar Alguien te haga sufrir Y entonces sí Tú me vas a pedir Que regrese contigo Implorando Que me amas Y te voy a ignorar Y me voy a reír En tu burrosa cara Música Me salgo a mirar Las estrellas Y sin querer Empiezo a recordar Me acompañan Un par de botellas Medicina Diz que por olvidar Hace tiempo Yo tuve en mis brazos A la dueña De todo mi amor Pero el alma Me hizo petazos Una noche Que me dijo adiós Desde entonces Cada noche Aquí la espero Con la esperanza De verla regresar Pero pasa el tiempo Y yo me desespero Y a las estrellas Les empiezo a preguntar ¿Dónde estará? ¿Quién duerme en sus brazos? ¿Quién besará? Sus hermosos labios Pasan días Y meses Y por algo Sigo vivo Porque yo sé que a veces Me dedica un suspiro Me salgo a buscar compañía Porque siento que el frío Me descarra Me sorprende el sol Me sorprende el sol Del nuevo día Abrazando una vieja guitarra Desde entonces Cada noche Aquí la espero Con la esperanza De verla regresar Pero pasa el tiempo Y yo me desespero Y a las estrellas Les empiezo a preguntar ¿Dónde estará? ¿Quién duerme en sus brazos? ¿Quién besará? Sus hermosos labios Pasan días Y meses Y por algo Sigo vivo Porque yo sé que a veces Me dedica un suspiro Y esos ojos Y esa sonrisa Ese cuerpo Que diseño Dios Me los voy a tatuar En mi pecho Para que se entere Que te amo Mi amor Aunque dicen Que esta fuerza es malo Y que mi sangre Se contagió Ya te traigo Insertada en mis venas Que en malas y buenas Tu dueño yo soy Me han contado Que traes pasaporte Y mi sello Le quiero dejar Siempre fuiste Viajera sin tope Que a mi puerta Que a mi puerta Viniste a tocar No me pidas Que un día Te ignore Porque ni yo sé Si lo pueda lograr Tu lograste Que yo me enamore Por eso Tu nombre Me voy a tatuar Soy el hombre Más feliz del mundo Cuando pienso En tu cuerpo Mujer Te imagino Besando mis labios Y yo respirando Tu aliento También Muchos Muchos niegan Que me correspondes Y que son cuentos Que invento yo Pero quiero Que todos Se enteren Que nadie Te tiene Más cerca Que yo Me han contado Que traes pasaporte Y mi sello Le quiero dejar Siempre fuiste Viajera sin tope Que viniste A mi puerta A tocar No me pidas Que un día Te ignore Porque ni yo sé Si lo pueda lograr Tu lograste Que yo me enamore Por eso Tu nombre Me voy a tatuar La imaginación Se quedó corta Lo que descubrí Lo superó Te mirabas Linda Con tu ropa Y verte Sinencia Me provoca Que se acelere Mi corazón La primera cita Que me diste En un vicio Se me convirtió Ahora ya no puedo Estar sin verte Tu imagen Se escapa De mi mente Vivo porque Tú eres Mi razón Tus besos Me tienen Trastornado Ya no soy feliz Si no estás tú Esas noches Que me has Regalado Vuelven Y provocan Inquietud Gracias por decirme Que me quieres Ahora mis mañanas Son mejor Moriría Por ti Si lo prefieres Si tus brazos Fueran Mi panteón Que lindo es ser parte De tu historia Cuando me amas Con esa pasión Me transportas Del suelo A la gloria Vámonos Planeando Nuestra boda Si prefieres Nos fugamos Los dos Tus besos Me tienen Trastornado Ya no soy feliz Si no estás tú Esas noches Que me has Regalado Vuelven Vuelven Y provocan Inquietud Gracias por decirme Que me quieres Ahora mis mañanas Son mejor Moriría Por ti Si lo prefieres Si tus brazos Fueran Mi panteón Cuando te vi con él Yo te lo juro Que no sentí dolor Menos seno Ni rincón Más al contrario Sentí compasión Por él Porque en él Vi mi retrato Y los errores De ayer Pensaste ser feliz Pero lo dudo Porque si no hay amor Todo es impuro Que me pregunte a mí Que si tú sabes querer Que tu corazón de piedra Que tu corazón de roca Nadie lo puede romper Pobre de él Pobre de él Ojalá y no te enamores Como yo Me enamore Pobre de él Pobre de él Ojalá y no te enamores Como yo Me enamore Música Música Pensaste ser feliz Pero lo dudo Porque si no hay amor Todo es impuro Que me pregunte a mí Que si tú sabes querer Que tu corazón de piedra Que tu corazón de roca Nadie lo puede romper Pobre de él Pobre de él Ojalá y no te enamores Como yo Me enamore Pobre de él Pobre de él Ojalá y no te enamores Como yo Me enamore Si te duelen Las palabras que te canto No lo hago Con el fin de ofenderme Simplemente Es que estoy enamorado Y no encuentro Y no encuentro la forma De entretenerte Son semanas Y unos meses Que han pasado Y las horas Cada vez Se hacen más largas Me imagino Que te estrechen Otros brazos Dándote todo El amor Que yo te daba Y a mi cuarto No me alcanza Pa' pasearme De una esquina A la otra esquina En ti pensando Ya no encuentro Ni qué canción Dedicarte Pa' que sepas Que yo sigo Enamorado Dedicándote Canciones En la radio Me aseguro Que me tengas En tu mente Si no quieres Que te cante Pues me callo Solo regresa Conmigo Simplemente Música Hay momentos Que le pregunto A la luna Si estás sola Yo quisiera estar contigo Y aclararte Todas, todas Esas dudas Me dejaste Acostumbrado A tu cariño Música Ya mi cuarto No me alcanza Pa' pasearme De una esquina A la otra esquina En ti pensando Ya no encuentro Ni qué canción Dedicarte Pa' que sepas Que yo sigo Enamorado Dedicándote Canciones En la radio Me aseguro Que me tengas En tu mente Si no quieres Que te cante Pues me callo Solo regresa Conmigo Simplemente Música 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 Mejor me voy De tu lado De tu lado Vida mía Música Porque yo he visto Que no he de Tener tu amor Música Yo ya no quiero Insistir Con mi cariño Mejor a solas Sufriré Con mi dolor Música Yo sé que tú No podrás Amarme nunca Música Que te molestan Cuando te hablo De mi amor Música Por eso quiero Separarme De tu lado Música Aunque sin verte Para mi Para mi Será Lo peor Música Lo que quisiera Es dejarte Ser tu amigo Música Porque te adoran Con locura El corazón Música Bésame y toma Tú en mi Cobayo En la tuya Música Hasta embriagarnos Con el vino De pasión Música Yo sé que tú No querrás Ni darme un beso Música Y si mis sueños No se vuelven Realidad Música Cuando esté lejos Voy a creer Que estás Conmigo Música Y en mi delirio Sufriré Mi soledad Música Lo que quisiera Es dejarte Ser tu amigo Música Porque te adoran Con locura El corazón Música Música Bésame y toma Tú en mi Cobayo En la tuya Música Música Hasta embriagarnos Con el vino De pasión Música Música Llegaste Llegaste Te conocí Te fuiste Y te lloré Porque te me apareciste Sabiendo que no eras fiel Regrésame Regrésame el corazón Regrésame el corazón Si querés Te lo entregué Música 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 Aún Aún así amo la vida Con altas y bajas Pues Las mañanas con su brisa El día y su atardecer Que contento sonreía Aquel día que te encontré Música Aún te sueño en las noches Y me preguntó Y me preguntó por qué La luna me dijo entonces Olvídala ya se fue En el corazón no se manda Los sueños son un placer Música Música Les reitero lo de antes El tope no fue tan mal Le quedo un moretoncito Al corazón por amar Al verte me arriesgaría Aunque vuelva a tropezar Música Música Pensaste que iba a llorar Por tus desprecios Música Te volviste a equivocar Quédate atrás Con todo eso Música No necesito tomar Para olvidarte Música Mi corazón ya sanó Ya te olvidó Puedes marcharte Puedes marcharte Música No me vengas a pedir Que te perdone Música Lo nuestro no funcionó Será mejor Música Que no me nombre Música Música Porque tenía que volver A lo pasado Música Yo en ti buscaba el amor Solo encontré Puros reclamos Música Música No niego Que te lloré Música 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 Cuando te fuiste Música Ese dolor se acabó Solo dejó Las cicatrices Música No olvides Es que te fui fiel Que yo te di Todo mi tiempo Música Y te burlaste de mí Fui para ti Tu pasatiempo Música Dijiste es una ocasión Ya no te quiero Música Y yo traté de ganar De conquistarte De conquistarte Con dinero Música A ti te cega el metal Y no el cariño Música No merezco tu maldad Me apartaré Me apartaré De tu camino Música No niego Que te lloré Más de una vez Cuando te fuiste Música Ese dolor se acabó Solo dejó Las cicatrices Música Música No olvides Que te fui fiel Que yo te di Todo mi tiempo Música Y te burlaste de mí Fui para ti Tu pasatiempo Música Por presumir a mis amigos les conté Música Que en el amor Que en el amor Ninguna pena Me aniquila Música Y para probarles De tus besos Me olvidé Música Y me bastaron Unos tragos De tequila Música 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 Y que hay momentos Que deseado Hasta tu muerte Música Música Acá entre nos Quiero que sepas la verdad Música No te he dejado de adorar Música 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 Acá entre nos Música Siempre te voy a recordar Música Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Música Acá entre nos Quiero que sepas la verdad Música No te he dejado de adorar Música Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Música Salir corriendo y preguntar Música Que es lo que ha sido de tu vida Música Acá entre nos Música Siempre te voy a recordar Música Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Música Dijiste soy feliz Cuando te preguntaron Cuando te preguntaron Si extrañabas mi nombre Música Te voy a confesar Que aún sufriendo estoy Espero no te asombres Música Jamás imaginé Amarte como te amo Me pesa esta agonía Música El tiempo se nos va Yo extraño tu calor Mis noches son muy frías Música Deseo que seas feliz Que haces lo que estoy pidiendo Y que nunca sufra Lo que estoy sintiendo Esto duele más De lo que pensé Esto es un infierno Música La comunicación fue lo que nos faltó El orgullo y el uso siempre dominó Mira como estoy Ya no puedo más Ya me estoy muriendo Música Yo nunca te mentí Al decirte que te amo Y aún lo sigo haciendo Quería todo de ti Te di todo de mí Y perdí en el intento Quería todo de ti Y perdí en el intento Música Ahora ya no estás Y cómo regresar A vivir el momento Música 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 Sufriendo pagaré El tiempo que robé De veras Te lo debo Música Deseo que seas feliz En lo que estoy pidiendo Y que nunca sufra En lo que estoy sintiendo Esto duele más De lo que pensé Esto es un infierno Música La comunicación Fue lo que nos faltó El orgullo y el uso Siempre dominó Mira como estoy Ya no puedo más Ya me estoy muriendo Música Como traigo dinero en mi bolsa Pa' empezar Pa' empezar Que me traigan un whisky Música Y hace mucho Que he querido hacerlo Pero siempre Se me hacía difícil Y es que muchas veces No se puede Y hoy que puedo Voy a divertirme Música Para sobresalir en la vida Música A veces hay que dejar Tu tierra Música El dinero Nunca llega solo Ni lo vas a encontrar Donde quiera Hay que saber Muy bien cosechar Mayormente Mayormente Si andas En la sierra Música Me cansé de mirar Que otros compas En sus carros Gastando billetes Muchas veces Muchas veces De mi se burlaron Y eso nunca Se olvida Pariente Por lo menos Hoy nada Les pido Cuando puedo Y ayudo A mi gente Música No me admiro De aquel Que se riba Quizas lo haga Por muchas razones Música No es vergüenza Buscarle en la vida Mientras sean buenas Las intenciones Y apostarle Venga Como venga El gobierno No da más opciones Música Nunca es bueno Humillar a un amigo Porque tenga Un humilde trabajo Música Al contrario Brindarle Tu mano Cuando puedas Dale Tu respaldo Piensa Que si ahorita Estás arriba También Puedes Un día Estar abajo Música Nunca voy A olvidar De donde vengo Mucho menos Olvidar Mi tierra Nunca me interesaron Nunca me interesaron Los lujos Ni tampoco Me gustó La escuela Tal vez por eso Es que no me asusta Todo lo que Se mira En la sierra Música Música Me enamoré de ti Tan de repente Tan de repente Música Me tienes atrapado Hoy Sin salida Música Porque te estoy amando Simplemente Como jamás Como jamás te amaron Como jamás te amaron En la vida Música Que tiene tu mirar Tu forma de besar Que me he embrujado Música Porque en ningún lugar He sido tan feliz Como a tu lado Música Sin conocerte mucho Todavía Música Te convertiste en dueña Te convertiste en dueña Te convertiste en dueña De mi vida Música Música A mi ya no me importan Tus errores Música Tampoco si me quieres O me engañas Música Porque te llevo amor De mis amores Música Música Como un puñal clavado Como un puñal clavado Como un puñal clavado En mis entrañas Música Que tiene tu mirar Tu forma de besar Que me he embrujado Música Música Porque en ningún lugar Música 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 Te convertiste en dueña Te convertiste en dueña Te convertiste en dueña De mi vida Música 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 A quien quiero engañar Música Música No he podido olvidarte Música Música ¿A quién quiero engañar? Siento que sin ti me muero ¿Qué oscuro es mi despertar sin la luz de tu mirar? Eres lo que yo más quiero Muchas veces te dije, te presumí, que te olvidé y que soy feliz Que otro amor me ilusionó Todo fue una falsedad, hoy te digo mi verdad, nunca llegaré al olvido Que he ganado con mentir, ya me cansé de fingir, que no me importa tu cariño La verdad es que pienso en ti, cada vez que respiro ¿A quién quiero engañar? Tú eres y serás mi gloria Nadie ocupa tu lugar y nadie lo ocupará Nadie cambiará esta historia ¿A quién quiero engañar? He mentido por mi orgullo Cuando estoy en otros brazos, estoy pensando en tus besos Mi corazón es tuyo Muchas veces te dije, te presumí, que te olvidé y que soy feliz Que otro amor me ilusionó Todo fue una falsedad, hoy te digo mi verdad, nunca llegaré al olvido Que he ganado con mentir, ya me cansé de fingir, que no me importa tu cariño La verdad es que pienso en ti, cada vez que respiro Ya no puedo aguantar más dolor Hoy renuncio y tomo otro vuelo Ya no aguanto otra humillación Soy muy necio, pero ya no puedo Ya sufrí con exageración Por tener en mi mente te quiero Sin piedad partiste mi corazón Pero ya recordarte no quiero Si en mi alma tenías un nido Y en mis sueños un lindo castillo Puedes creer que ya no eres la reina Y hay un ángel de pelo bonito Que me besa y que me hace olvidarte Y las noches las pasa conmigo De rodillas te dije te amo Y me mandaste derechito al cerro Tú querías que yo más me humillara Mujer necia y de carácter feo Si en mi alma tenías un nido Y en mis sueños un lindo castillo Puedes creer que ya no eres la reina Y hay un ángel de pelo bonito Que me besa y que me hace olvidarte Y las noches las pasa conmigo Y el veneno que un día me clavaste Va saliendo poquito a poquito Con los besos del ángel que tengo Si supieras que saben muy ricos De los tuyos pues ya ni me acuerdo Esta nena me besa bonito Ay de mis tiempos pasados Ya no los volveré a ver Ya lo pasado pasado es imposible volver Como el árbol seco y caído No vuelve a reverdecer Pasaron mis tiempos mis tiernos abriles Pasaron volando como ave fugaz Y se marchitaron todos mis pensiles Murieron las flores de mi hermosidad Yo recuerdo que en un tiempo Todo fue dicha y placer Dulzura, paz y contento Distraiciones por doquier Ay de mis pasados tiempos Ya no los volveré a ver Pasaron, pasaron mil lunas de miel Pasaron volando como una ilusión Solo me dejaron amar las pasiones Que van divagando a mi fiel corazón Todos mis tiempos pasaron Pero los mal invertí Solo al sufrir me dejaron Desventurado hay de mí Ay de mis pasados tiempos Todo tiene eso hasta aquí Ahora soy del tiempo Su frágil basura Y arrebato el viento con velocidad Seré su alimento de mi sepultura En polvo y vagando hasta la eternidad ¿Dónde está mi primavera? ¿Dónde está mi vida en flor? ¿Dónde están esas planteras Que cantan versos de amor? Fueron fantasmas primeras Que cruzan como un temblor Las penalidades Las penalidades Mis crueles pasiones Con sus aguijones Me hacen padecer Toditos mis males Cualquieros dragones Me da más que tome las copas de hiel Me da más que tome las copas de hiel Música No es bueno engrirse con nada Olvidar lo que ayer fue Música Si antes y hoy no soy nada Nada soy, nada seré Música Al fin no soy nada Aquí en esta vida Porque mi partida pronto llegará Música Mi vida es prestará Mi alma es fugitiva Mi ilusión perdida pronto llegará Música Les encargo a mis amigos Música Todos los que están aquí Música Solo un rosario me recen Cuando yo llegue a morir Música Que se acuerden de un amigo Que los vino a divertir Música Si supieras lo que siento Música Cuando me acuerdo de ti Parece que veo otra imagen Cuando me acuesto a dormir Pero eres algo prohibido No debo pensar en ti Música Música No sé qué mal hice a Dios ¿Por qué me castiga así? Música Porque en verdad yo la amo Por mí no la miro sufrir Señor si ese es mi destino No importa amor No importa amor ir por ti Música Señor mandame un consuelo Si quieres verme feliz Tú puedes hacer que me ames Y se acabe mi sufrir Y si yo me vuelvo loco Te voy a culpar a ti Música Yo nunca hubiera querido Enamorarme de ti Pero ahora mi amor ya es tarde Ya estás muy dentro de mí Música Y te llevaré conmigo Hasta el fin de mi existir Música Señor mandame un consuelo Si quieres verme feliz Tú puedes hacer que me ames Y se acabe mi sufrir Y si yo me vuelvo loco Te voy a culpar a ti Música 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 Te advierto que ya me he cansado De estar a tu lado Y que tú no estés conmigo Es cierto Es cierto Te quiero demasiado Pero como te quiero También así te olvido Música Si no vas a cambiar Dímelo ya Dímelo ya Y yo aquí me salgo Alguien en tu lugar Sabrá valorar Todo lo que valgo Dime si es lo que presiento Dímelo en este momento Pa' no perder mi tiempo Pa' no perder mi tiempo Música De este amor De este amor que siento Y hoy está en la mira Y ha muerto Toda mi paciencia Por tu indiferencia Por tantas mentiras Si no vas a cambiar Dímelo ya Dímelo ya Y yo aquí me salgo Alguien en tu lugar Sabrá valorar Todo lo que valgo Dime si es lo que presiento Dímelo en este momento Oh Pa' no perder mi tiempo T tiempo 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 Música 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 Yo no voy a olvidarme de ti, yo no puedo El amor que me diste una vez se ha quedado en mi ser hasta dentro de mi alma Música Y aunque pasen y pasen los años mucho más yo te quiero Música Porque tú me enseñaste a querer como nunca lo hicieron Que tristeza me da de saber que tú si me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? Música Con palabras bonitas de amor como me enamorabas Música Hoy te vine a buscar porque ya no aguantaba Música Hoy te vine a buscar porque tuve el antojo Música De poderme mirar de cerquita en la luz de tus ojos Música 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 Hoy te vine a buscar porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Música Hoy te vine a buscar porque tuve el antojo Música De poderme mirar de cerquita en la luz de tus ojos Música Música No estés triste por lo que ha pasado esta noche Entre tú y yo Que no es pecado cuando se hace con amor Música Música No te atormentes No tienes por qué saber lo que hiciste conmigo Música Y aunque pensándolo bien tuvimos un testigo Música No te preocupes anda ven dame otro beso Música Que el testigo no va a decir nada Música Yo me encargo de eso Música Luna llena Música No le digas a nadie Que hicimos el amor Con tanta pasión que nos faltabas del aire Música Luna llena Música 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 También tú tienes la culpa Pues bajo tu ternura Perdimos la cabeza Música 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 No tengas miedo Déjame llevarte a la cima de la felicidad Música Y es muy normal si se te vuelve necesidad Música Música No te atormentes No tienen por qué saber lo que hiciste conmigo Música Y aunque pensándolo bien tuvimos un testigo Música No te preocupes déjame besarte de los pies a la boca Música Que el testigo no va a decir nada Música Música Quítate la ropa Música Luna llena Música No le digas a nadie Música Que hicimos el amor Música Que hicimos el amor con tanta pasión que nos faltaba hasta el aire Música Luna llena Música 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 Ay amor no te imaginas como duele Música En mi alma aceptar que te perdí Música No hay nada corazón que me consuele Música No puedo acostumbrarme a estar sin ti Música Música Tu sonrisa era toda mi alegría Música Tu mirada la razón de mi vivir Música Sabiendo que sin ti me moriría Música No entiendo como te dejé partir Música No he podido olvidarte Por las noches yo te sueño Y despierto abrazando a mi almohada Música Me resisto a perderte Aunque se perfectamente Que te fuiste para siempre de mi vida Música No me pidas que te olvide No lo vas a conseguir Tu recuerdo es lo único que tengo Música Para sobrevivir Música Música Era todo tan bonito entre nosotros No había nada que empañara nuestro amor No sé por qué razón nos separamos Música Regresa te lo pido por favor Música No he podido olvidarte Por las noches yo te sueño Y despierto abrazando a mi almohada Música Me resisto a perderte Aunque se perfectamente Que te fuiste para siempre de mi vida Música No me pidas que te olvide No lo vas a conseguir Tu recuerdo es lo único que tengo Música Para sobrevivir Música Música Vives Música Acentuando día a día mis defectos Música Resaltando lo que no me sale bien Música Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Música Música Vives Música Rementando según tu todas mis fallas Música Recordándome que no voy a aprender Música Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Música Llevo Con tristeza en mi espalda tu desdicha Música Creo Que debemos por las buenas terminar Música Si te hago tanto mal Música Mejor déjame tranquilo Música Antes que se rompa el hilo que quedó Música Sosteniendo lo poco que se salvo Música De nuestro amor Música Música Si te hago tanto mal Música Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Música Para que esto se termine en Santa Paz Música O me voy o te vas Música Música Llevo 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 Con tristeza en mi espalda tu desdicha Música Música Creo Que debemos por las buenas terminar Música Si te hago tanto mal Música Mejor déjame tranquilo Música Antes que se rompa el hilo que quedó Música Sosteniendo lo poco que se salvo Música De nuestro amor Música Música Si te hago tanto mal Música Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Música Para que esto se termine en Santa Paz Música O me voy o te vas Música 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 Se partió mi corazón En mil pedazos En mil pedazos Música Lo presentí cuando una lágrima Música 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 Se partió mi corazón Música 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 Tal vez mi culpa fue, y lo forcé, a mis arrebatos No soporto tanto dolor, no soporto la traición, de un amor ingrato Que tirado me dejó, y riéndose fue, a seguir otros brazos Se partió mi corazón, en mil pedazos No soporto tanto dolor, tanto fracaso Y en un segundo fue, que dejó de latir, y se cerraron mis párpados Estoy muerto por amor, porque sin pensar, la quise tanto Al principio lo noté, que eran falsedad, sus besos flacos Mi corazón me lo avisó, y yo rebelde, no le hice caso Otra vez me equivoqué, y con mi vida, la iré pagando Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón, que tanto sufre y suspira Por la vida, por la vida, por la vida, por la vida, del amor Todo lo acaban los años, dime que te llevas tú Si con el tiempo, ni la tumba, ni la tumba, ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós, con el último adiós, con el último adiós de este mundo Toquen, lloren, que nadie es eterno Nadie vuelve de un sueño profundo Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder Después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver Años a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte y que la gocen mucho Ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que muere, que para siempre se va Vale por los que se quedan Si nos pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren, que nadie es eterno Nadie vuelve de un sueño profundo Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder Después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver Por hondo que sea el abismo Yo sé que voy a salir El día que venga la muerte Me quitará de sufrir De la tumba si no salgo Sé bien que será mi fin Por eso yo en esta vida Soy alegre y parrandero Me gusta gozar la vida También gastar mi dinero Guardarlo sería un pecado Ya muerto, pa' que lo quiero Si Diosito me dijera Que voy a vivir cien años La vida sería distinta Sin penas ni desengaños Amigos no somos nada Y en cualquier rato nos vamos Amigos que están presentes Escuchen lo que les digo Gastar dinero es un gusto No es un dinero perdido Cuando estén agonizando Se acuerdan de lo que digo Amigos ya me despido Amigos ya me despido Me voy a echar unos tragos La vida pasa volando Eso ya está comprobado Cuando menos te imaginas Puedes estar sepultado Puedes estar sepultado Si Diosito me dijera Que voy a vivir cien años La vida sería distinta Sin penas ni desengaños Amigos no somos nada Y en cualquier rato nos vamos Voy a morirme a mi modo Con un reventón de lobo Y quiero que en mi velorio Nadie se vista de luto Quiero bucanas y polvo Para despedirme a gusto También quiero que me vean En la cantina del pueblo Y que mis barbines me lleven Una prenda de su cuerpo También quiero que se arreglen Para irnos juntos al cielo Voy a morirme a mi modo Y lo voy a hacer volando Y quiero que mi velorio Que sea el reventón del año Para libre, para todos Para ponerle a dos manos No quiero que me echen porras Ni que me hagan un corrido Ay, qué buen cuate era el copa Era un hombre distinguido Mejor brindemos ahora Hoy que todavía estoy vivo Hoy que todavía estoy vivo Y tenemos que ir caducando Y tenemos que ir caducando Voy a morirme a mi modo Y lo voy a hacer volando Y quiero que mi velorio Que sea el reventón del año Para libre, para todos Para ponerle a dos manos En el rancho del Mamellán Del estado de Guerrero Muy triste quedó la sierra Primos hermanos murieron Año del ochenta y ocho El veintisiete de enero Ignacio Sánchez llegó A levantar a su primo Primo dile a tu señora Que por la noche venimos La troca ya está cargada Y unas botellas de vino Ellos no eran traficantes Pero la sierra les daba Para vivir desahogados Pues mucho café sembraban Las llantas de un H y N Por esas curvas lloraban Y van pegándole al vino Y van oyendo corridos Y los carros les pitaban Porque eran muy conocidos Ay que bonita es la vida Y tener muchos amigos Ya venían de regreso Habían vendido el café La sierra estaba llovida Y había deslaves también Por el gusto que traían No pudieron comprender En un lugar de la sierra Había un desprendimiento Al impactar la Cheyenne Uno voló por el viento El otro le cayó encima Y los dos quedaron muertos Vivimos sobre la tierra Y ya de muertos nos tapa Si Dios te pinta una raya Al destino nadie escapa Pida cuando más te quise Te portaste más ingrata En Clavada y en la Sierra Madre Se encuentra el ranchito Que me dio nacer Ahí se encuentran también mis viejitos Con los que quisiera Volver otra vez Yo salí de mi tierra Soñando con mucho dinero Muy pronto volver Para darle a mis hijos Las cosas que cuando era niño Para mí decían No fue fácil Recuerdo aquel tiempo Que sufre la vida Para merecer Con el tiempo Todos mis esfuerzos Tuvieron sus frutos Y empecé a crecer Hoy no puedo volver A mi tierra Me busca el gobierno Me quiere apresar Pues dicen que soy un mal ejemplo Sus puntos de vista No puedo aceptar Con el dinero Con el dinero que yo cosecho Te ayudo a la miguría Que nada tiene Yo comparto lo que Dios me ha dado Y ese es el ejemplo Que no les conviene Dicen que soy narcotraficante Que debo estar preso Por muchas razones Y es que quieren quitarme la plaza Pero si la dejo Será pa' mis ojos Me la rifé cuatro meses De la semilla a la bola Mojadas y mal pasadas Chula se dio la amapola Cayeron cerca los guachos Dejamos la planta sola Estaba bien agüitado Tanto trabajo pa' nada Y que se me ocurre un plan Tenía que actuar de volada Vamos a rayar de noche Aunque la goma esté aguada Le puse doble navaja A todos los rayadores Tiene que chorrear a gusto Así le dije a los pioneros No tengan miedo compitas Tan dormidos los pelones Con lámparas en la frente De esas de la cacería Cada uno el cuerno tenciado Quien sabe a que hora sería El chiste es que en la mañana De los guachos me reía El corto me fui a venderla Necesitaba el dinero Para pagarle a los pioneros Lo primero es lo primero Y ya después más con calma Fui a comprarme un carro nuevo Así logré cosechar El gobierno estaba encima Me la tuve que ripar Poco estimando mi vida Mientras los guachos roncaban Junte kilos de la pina Pasaban coches por distintas direcciones Cuando de un cine terminaba La porción Con estos datos que me han dado Y redacciones El plan de igual La vio nacer esta traición Salían del cine Futurama Aquella noche Del brazalete Una calzada Y un trofeo Cuando llegaron Al volante de su coche Les fue a pedir Solo un servicio Y una mujer Hembrano lo era Sin un macho disfrazado Con el vestuario De una dama Bien prendida Oscuras gafas Y un abrigo importado Con sus maletas Y un azúper homicida Era el marido De aquella mujer casada La que el chofer Acariciaba entre sus brazos Pues dijo Quiero a Tepo Chica Una dejada Pero a los dos En el camino Hizo pedazos Cuando les dice Aquí nomás Hemos llegado A su mujer Le dice Como te diviertes Yo trabajando Como huella Ya en Chicago Y tú gastando Con otro hombre Mis billetes Dentro del coche Solo harán llantos Y gritos A su marido Arrodillada Le pedía Que no dejara Sin su madre A sus tres hijos Como unas pruebas Si de veras Los quería Voy a matarlos Como perros Desgraciados Para que quede Como ejemplo De otros tantos Miles de hombres Trabajando De mojados Y aquí sus viejas Fajando Y fajando Sanchos Dispara Biblio Sin hacer caso De nada Matando a Lilia Junto los dos Con su amante Silvio Corrió La misma suerte Ya marcada Quedando muertos Abrazados Del volante A sus tres hijos Fue y levanta De su cama Y en un taxi Hasta Acapulco Se lo lleva Poco después En un avión Hasta Tijuana Y en la frontera Quien es Biblio No lo niega Lo que en igual Ha sucedido Es lamentable También nosotros Hay que ver Cómo vive Si la frontera En todo caso Es la culpable Es la balanza Del amor Que pesaremos En novecientos setenta Y seis Fue por fecha De esta desgracia Dolorosa Que pasó Aquello escribo Como página Funesta En esta historia Que con sangre Se manchó Que en paz Descanse Lilia Y Silvio En el olvido Y que en el cielo Dios perdone Sus errores Y yo del público Cantando Me despido Hasta otra vista Les dice Austre Beto Flores Era una doble rodada Con placas de Nuevo León Se internó en tierra caliente Solo se oía un motor Dicen que trae Dicen que trae a turbinas Para quemar gas de avión Para quemar gas de avión En ella venían dos hombres Un chino y un mexicano Los estaban esperando En Ciudad Altamirano En Ciudad Altamirano Saludaron al Comanche Con fuerte apretón de manos Se comunican en clave Para que no haiga sospechas Si ya están listas las chivas Aquí está la camioneta Aquí está la camioneta Yo me encargo de la guía Para que no haya problemas En el piso de la troca Clavaron la mercancía Eran diez kilos de vidrio Con pasaporte hasta China Dicen allá los de Oriente Solo es pa' hacer medicina Dieron la vuelta enseguida Como lo habían acordado Al pasar por Kutzamala Del Oriental sospecharon Reportó la federa En Bejucos hay que revisarlo Al llegar a aquel crucero Tenían el paso bloqueado Antonio activó el turbo Y el chino un juguete raro Nadie sabe de la troca Solo seis muertos dejaron Y el chino un juguete raro 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 Gracias.